El Telo Viejo Puro Ahí, finita Estaba yo ya, chico Bueno, Tabater Arrada Meguera, allá en el Mamey Arrada Meguera, allá en el Mamey Ay, el Rosco Molera, me gusta beber Ay, el Rosco Molera, me gusta beber Ay, que le gusta beber El Rosco Molera ¡Bueno, muchachos! ¡Bueno, muchachos! ¡Ay, me di una fiesta y garradame! ¡Ay, me di una fiesta y garradame! ¡Ay, nosotros nos vamos! Cuando sean los tres ¡Ay, nosotros nos vamos! Cuando sean los tres ¡Ay, cuando sean los tres! ¡Nosotros nos vamos! ¡A los días! ¡A los días! ¡A la fiesta y garradame! ¡O la fiesta y garradame con mi corazón! ¡Y a los tres! Y lo vale, acordeón Música Oye Cesar Arias, a toque te quiero Oye Cesar Arias, a toque te quiero Ay, porque va la fiesta, el cibago entero Ay, porque va la fiesta, el cibago entero Ay, porque va la fiesta Música Y lo vale, acordeón Ay, que chimo Darío Guapidrio Pica tormentosa Chavadero Oh yeah Bucchi Hay día Ay, porque va la fiesta Bueno, niño Vélez Ay El hijo de amable Ay, allá en el momen Es el gallo padre Ay, allá en el momen Es el gallo padre Ay, allá en el momen Es verdad Quiera Y le gusta, niño Vélez Ya lo es Música Ahora está Robert Guerra Vélez Vélez Y eso paso Mucha fuerza, mucha fuerza Música Carlito, Carlito A los días Música 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 Cukí Música 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 Gracias, gracias Con placer Odillo Vélez César Arias Música